Amigos de FUTAFUL, bienvenidos a una entrevista en época de cuarentena y en esta ocasión con un invitado muy especial, jugador del Necaxa de Tecos y un ícono de los 90, el señor Edson Alvarado. Muchas gracias por aceptar nuestra entrevista Edson y además en esta ocasión nos acompaña también Luis Herrera, miembro de la producción de FUTAFUL. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues bueno Edson, tenemos algunas preguntas que hacerte acerca de tu gran carrera futbolística. Entonces, si te parece bien, comienza por platicarnos cómo empezaste a jugar fútbol. Bueno, yo desde niño, desde niño estaba empapado y vivía del fútbol por el fútbol y para el fútbol. Mi papá también fue jugador de primera división y soy el menor de cuatro hermanos. Bueno, pues somos cinco, soy el más chico y pues todos mis hermanos jugaron de alguna manera fútbol. Entonces, pues eso ya lo tenemos en la sangre. Y fue así que desde niño inicié a jugar fútbol hasta que, a los de los 13 años, fui a probarme a las Fuerzas Básicas de Necaxa y se podría decir que ahí inició mi carrera profesional. Ahora, en una época tan distinta como lo es el fútbol actual, usted debuta en el 94, en Primera División en los Radios de Necaxa. ¿Cómo fue debutar en ese momento? Bueno, pues, una emoción. Yo creo que eso, a pesar de los tiempos, no cambia porque es una ilusión y un sueño que tienes desde niño. Ya una vez que lo realizas, que lo consigues, pues te llenas de emoción, de orgullo. Y en mi caso más, que mi padre también fue jugador de Primera División, pues es inevitable la emoción tan grande que sientes al lograr ese objetivo, ese sueño, como te decía. Ahora, por todas las actuaciones que tuvo en su carrera, usted se volvió uno de los jugadores favoritos de los Rayos del Necaxa. Durante sus distintas etapas con los Rayos, ¿cuál fue el momento que más recuerda? Indudablemente los tres primeros torneos. Obviamente el primer torneo y que fuimos campeones. De hecho, se acaban de cumplir 25 años de ese campeonato el 4 de junio. Y luego vino el bicampeonato y son los momentos más felices que he tenido, o que tuve más bien en Necaxa. Y dentro de estos momentos de Necaxa, seguro ha de haber algunos goles que guarda en su memoria con mucho cariño, ¿no? Sí, a pesar de que yo no era un goleador, y de hecho hice muy pocos goles en mi carrera. Pero sí, en mi mente, en mis recuerdos, están muy en especial dos, que precisamente fue mi primer gol en Primera División. Y curiosamente ese día anoté dos goles. Entonces, fue un partido contra Atlas. Fue como una montaña rusa de emociones, porque íbamos perdiendo 1-0. Y en medio tiempo entré, metí el 1-1, metí el 2-1. Luego íbamos ganando 3-1. Y finalmente terminamos empatados a 13 partidos. O sea, un partido de muchas emociones, en lo particular, y también para el público. Y te repito, esos dos goles son muy especiales para mí. Fueron de mis pocos goles en Primera División. Sí, un debut en sueño, casi. Tan solo faltó la victoria, pero dos goles en un primer partido no lo hace nadie, prácticamente. No, no fue mi primer partido, no fue mi debut. Me refiero a que, como mencionabas, momentos especiales o en el Caxo, pues fue haber metido mi primer gol en Primera División. Y curiosamente ese día metí dos. Ahí está. Pues fue entonces un partido, me imagino, importante, estimado Edson. Y pues realmente creo que, a pesar de que tu carrera fue relativamente corta, pues hablamos de 10 años, ¿no? Porque te retiras en 2004 en Tecos. Pero me gustaría que nos platicaras, dentro de esos 10 años de carrera, ¿cuál crees que fue el mayor reto que enfrentaste? Bueno, el mayor reto deportivo, bueno, fue las finales que tuve. Afortunadamente jugué cinco finales, de las cuales gané dos. Bueno, no yo, ¿verdad? Mis equipos ganamos dos y perdimos tres. Esos eran retos muy bonitos. De igual manera, conseguí el objetivo primero de ir a los Juegos Panamericanos. Yo estuve en la selección preolímpica. Y posteriormente fui a las Olimpiadas de Atlanta 96. Ese también fue un reto y un objetivo muy bonito que conseguí en mi carrera. Ahora, si volvieras a tener 20 años en este momento, y alguien llega y te da la oportunidad de volver a jugar fútbol, ¿qué harías diferente en tu carrera? Uf, muchísimas cosas. Muchísimas. Tú sabes que a toro pasado todo es más fácil. Y la diferencia entre ustedes y yo, o las pocas diferencias, pero que marcan muchísimo la diferencia, es la experiencia. Entonces, eso no te lo da más que los años. Si yo tuviera la experiencia que tengo ahorita a los 18 años, cállate, hubiera hecho miles de cosas más. Y no solo en el fútbol, en la vida misma, ¿no? Entonces, infinidad de cosas hubiera cambiado. Imagínate, me pongo a revisar errores y obviamente habría muchísimas, muchísimas cosas que pudiera cambiar. Obviamente, para tener una carrera mucho más exitosa, ¿no? Entonces, estamos hablando de un sueño guajiro, algo que no puede ser. Y me quedo con mis aciertos y con mis errores desde el pasado. Que ya no puedo cambiarlos, obviamente. Y bueno, disfrutar lo que hice como jugador, como persona. E intentar ser feliz y seguir siendo feliz como lo he hecho hasta ahora, gracias a Dios. ¿Y volverías a los rayos del Necaxa? Ah, por supuesto. Por supuesto que volvería a los rayos. Ese es el equipo de mis amores, el equipo que me gestó, el equipo que me vio nacer y el equipo que me dio la oportunidad de estar en primera división. Por supuesto. De hecho, yo le voy a Necaxa y mi sueño es regresar a ella algún día. Pues, vamos a hacer una pequeña dinámica. A ver, Luis, platícanos qué sigue para esta entrevista. Claro que sí. Vale, tenemos un partido en específico, especial, de su etapa durante el Necaxa. Es del verano del 97. Déjenlo, pongo. Aquí está. Entonces, vamos a ver el video y nos gustaría que después nos dijera la primera palabra que le venga a la mente y después platicar un poco de qué fue ese partido. ¿Le parece bien? Correcto. Dale. Va, pues vamos. 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 ¡Arriba! ¡Yo! Con el tuyo incluido Edson ¿Cuál es la primera palabra que se te vino a la mente después de ver el resumen de este juego? ¡Qué emoción! Me emocioné Ahora este partido consideramos que era especialmente importante porque pues Edson Alvarado aparece al lado de grandes íconos del fútbol mundial o sea estamos hablando desde José Mario Vaquero hasta el Matador Hernández y pues una gran generación de jugadores en las que está ahí tu nombre entonces nos gustaría que nos platicaras un poquito de qué fue convivir con todas estas con todas estas personalidades del fútbol a cuál aprendiste más en esos tiempos y pues también de este partido ¿cómo lo viviste tú? Mira tuve la fortuna de te repito de estar en Ecaxa de debutar en Ecaxa y ese equipo estaba plagado de figuras estoy hablando de jugadores de la talla de Ivo Basay que jugó en Europa jugó en Francia Ricardo Peláez que ustedes ya conocen su trayectoria Alberto García Aspe Alex Aguinaga icono de de Ecuador Nacho Ambriz capitán de la selección Gerardo Esquivel jugador buenísimo maravilloso Lalo Vilches este chileno Picasso Cerril también una leyenda y un histórico de fútbol mexicano Cheme Gareda Cuchillo Herrera Luis Hernández el ratón Zárate entonces estamos hablando de que siempre tuve esa oportunidad de convivir con grandes personalidades y también me tocó participar contra personalidades como lo mencionas en este video estaba José Mario Vaquero de Rival y también me tocó jugar contra Emilio Butragueño contra Hugo Sánchez y bueno Carlos Hermosillo híjole Benjamín Galindo pues es interminable la lista de de las personalidades ¿no? entonces eso te ayuda a esforzarte más a crecer más a sacar más de ti para para poder estar al nivel que se requería en ese momento entonces todos son anécdotas que quedan y que disfrutas al ver al voltear la mirada ¿no? entonces te repito la primera palabra que me vino es emoción y bueno muy contento además ese partido metí un gol puse un gol a Peláez con una bonita jugada entonces bonitos recuerdos y pues ya para finalizar la entrevista me gustaría que por favor le dieras un consejo a todos los jóvenes que quieren dedicarse a esta profesión mira en esta profesión y yo lo comparo siempre el fútbol con la vida como en toda la vida tienes que ser constante disciplinado y fijar bien tus metas tus objetivos para irlos logrando poco a poco mientras tú no dejes de luchar seguramente lo vas a conseguir pero lo más importante es que no dejes de estudiar no dejen de estudiar si el fútbol es su vida lo más importante está bien pero no es lo único en este mundo el fútbol hay cosas muy lamentables una no lograr el objetivo si no lo logran no pasa nada más bien inténtenlo y si no lo logran no pasa nada y la otra son lesiones lamentablemente que existen entonces por eso por eso mismo nunca nunca dejen de estudiar porque además de todo eso les sale la perspectiva les ayuda muchísimo dentro del terreno de juego a tomar mejores decisiones siempre recuerden que la cultura el conocimiento es poder y en ese sentido no dejen de estudiar nunca nunca dejen de estudiar porque es un ejemplo que le pongo a los chavos a ver vamos a suponer que sí que eres muy bueno que juegas debutas te vas a Europa ganas muchísimo dinero y si no estudiaste cómo lo vas a administrar qué vas a hacer con él se te va a acabar entonces de una o de otra manera el estudio siempre tiene que prevalecer y siempre te va a servir en el fútbol y en la vida fíjate yo creo que ese en toda esta época de entrevistas es uno de los consejos más interesantes a todos los invitados que hemos tenido en esta época de cuarentena al final les pedimos que den un consejo a la audiencia y nadie había tocado ese tema del estudio y me parece muy interesante para la reflexión en general entonces pues chavos que nos están viendo si ustedes están empezando una carrera fotopolística tomen mucho en cuenta el consejo de Edson porque realmente pues es importante es importante lo que dices no, no es que no es importante es importantísimo o sea es increíble que que en un país tan tan vasto de todo de materia prima de bueno resumiéndolo en una palabra bueno en dos el cuerno a la abundancia que es México y y nosotros mismos lo echemos a perder y y todo por este por esta maldita ignorancia que nos que nos ha este ganado la carrera hasta el momento entonces hay que inculcar eso ¿no? mucho mucho el estudio para para que seamos un mejor país una mejor sociedad y por ende seremos muy felices pues ahí está damas y caballeros el consejo de Edson Alvarado Edson nuevamente muchísimas gracias por aceptarnos la entrevista y pues si les gustó por favor denle like compartan el video con todos sus amigos para que podamos seguir trayendo invitados a este canal llevamos menos de dos meses subiendo videos de manera continua y entonces les agradecemos muchísimo el apoyo que han tenido que ha permitido que tengamos a personalidades como lo es Edson Alvarado entonces si quieren que siga que siga corriendo el carrito pues bueno ya saben denle like y compártanlo algún algún último comentario que quieras agregar estimado Edson sí agradecerles por su por su invitación agradecerles por la entrevista realmente consiguieron que aflorara ese sentimiento en mí de emoción al ver esas esas imágenes ya las conocía pero hace mucho que no las veía y siempre para mí va a ser alentador y un placer poder apoyar con algo con uno con un granito de arena aunque sea pero a jóvenes como ustedes jóvenes que veo que son emprendedores y que tienen ganas de triunfar en la vida en lo que sea entonces les agradezco y les deseo mucho éxito en este proyecto y en todos los que que entregan pues ahí está damas y caballeros ese fue Edson Alvarado a nombre de toda la producción de Futaful estuvo Luis Herrera Lucio Trucillos y nos vemos en la próxima más